Muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 2 de noviembre. Celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos. Esto es, rezamos para que todos los difuntos estén ya en ese lugar de consuelo, de la luz, de la paz, que vean a Dios o en todo caso que estén en ese lugar de antesala, que es el purgatorio, purificando su alma, su vida de los pecados y con la certeza de que mañana, más tarde o más temprano, pues llegarán a esa comunión plena con el Señor. Y esperando la resurrección definitiva, cuando Cristo vuelva de nuevo, sentado a la derecha del Padre y realmente se cumpla en todos la resurrección definitiva. Muchas personas, practicantes o no, se acercan estos días a los cementerios. Como decíamos ayer, por razones prácticas, todos los santos días festivo y el día de difuntos no, pues se concentran en un solo día las dos celebraciones. Aunque estaría bien, pues eso, marcar la diferencia. Una cosa es todos los santos y otra cosa es los difuntos, aunque los difuntos, pues haya también santos entre ellos. Ojalá que sean todos. En la oración de los fieles, pues deberíamos tener en cuenta a todos los difuntos y añadir esa petición por el eterno descanso de los que han muerto recientemente, de tantas personas que han muerto a lo mejor en la calle, en las migraciones, otros incluso asesinados, estoy pensando en este niño de Zaragoza, o personas que han sufrido desastres naturales. También tenemos muy cerca todos los difuntos de la pandemia, algunos muy cercanos. Es el día de la conmemoración de todos, su rayo, de todos los fieles difuntos, no solo de los nuestros, no solo de nuestros familiares o conocidos, de todos, ¿no? Sentimos la verdad duelo cuando las personas nos faltan, ¿no? Y es un proceso que hay que vivir y hay que vivirlo con serenidad, con paz, en el sentido pleno de la palabra y con mucha confianza en el amor de Dios y en su misericordia, ¿no? Es verdad que nos duele todas las personas que hemos querido, que seguimos amando y que nos han dejado, pero este duelo tiene que estar habitado por la esperanza, basada en esa promesa de que un día nos reencontraremos todos en esa mesa de festín. El profeta habla de manjares suculentos, vinos generosos, el que Dios preparará, ¿no? O como dice el propio Jesús, me voy y voy a prepararos sitio y cuando vuelva os llevaré conmigo, porque en la casa de mi padre hay muchas estancias, hay muchas habitaciones y el padre, todos los que me ha entregado, yo no quiero perder a ninguno, dice el Señor, ¿no? Así que estamos llamados desde hoy y por siempre a vivir en el amor de Dios, ¿no? Evidentemente a tener una vida responsable y una vida que responda verdaderamente a la voluntad de Dios y a la bondad, ¿no? No se puede ser ruin, ni malo, ni... ¿eh? Estamos creados a imagen de Dios, no hemos sido hechos para la nada o para un crematorio o para una fosa, ¿no? Se nos ofrecen la santidad, la felicidad de Dios y ese es el fundamento de nuestra esperanza en la resurrección de todos los difuntos, parientes, amigos, conocidos, desconocidos, que vivan para siempre con Dios. Tenemos hoy incluso una buena nueva, a pesar del dolor por el recuerdo de las personas que han partido, sobre todo los más cercanos. La celebración del 2 de noviembre une a todo el pueblo de Dios en la esperanza. La muerte se para, pero la celebración nos reúne en una plegaria común, en una única esperanza, orar por los difuntos es significar que los vínculos entre los vivos y los muertos, gracias a Dios, siguen vivos. Incluso en los momentos en que el duelo nos golpea, ¿no? Es más fuerte, no hemos de caer en la resignación o como personas que no tienen esperanza, que no tienen fe, ¿no? sino todo lo contrario. Hemos de vivir siempre, aunque nos duela, aunque nos cueste. La esperanza cristiana no es sólo para el futuro, ha de servir también para evadirnos de este mundo, al contrario. Creer en Jesús resucitado, creer en la resurrección de los muertos, nos estimula a trabajar, ya desde ahora, en hacer un mundo mejor y en construirlo también cada uno de nosotros. Hablamos de la muerte para hablar de la vida. El Evangelio nos narra, por ejemplo, la muerte de Jesús y también su resurrección, ¿no? La última palabra, como sabemos, no es la muerte, sino la vida y vida resucitada. No una vida cualquiera, sino una vida recibida y entregada al estilo de Jesús. Lo de menos es la manera de llevar a cabo esta entrega. Para cada uno adquirirá necesariamente rasgos personales. Ser cristiano es ir aprendiendo a morir. Al ser bautizados hemos sido consepultados con Cristo para poder vivir cada vez más como vivía Él, al estilo del grano de trigo, que si no cae en tierra y muere, no da fruto. Pero si muere, ah, si muere, si muere lo da en abundancia, ¿no? Por tanto, sintámonos llamados a confiar, a orar, a caminar hacia adelante. Sintámonos hoy llamados ante todo a confiar, a confiar en el amor del Padre que nos quiere a cada uno de nosotros y que de modo especial quiere, pues a nuestros hermanos, a los que han muerto, a todos. Él les dio la fe, él los acompañó en el camino de este mundo y él los recibe cada vez que alguno de los difuntos llega al encuentro con Dios, ¿no? Sintámonos llamados también a orar, a manifestar ante Dios nuestro deseo, nuestra esperanza de que nuestros hermanos, nuestros difuntos, liberados de toda culpa, puedan entrar en la luz gozosa de Dios, en la casa del Padre. Y sintámonos llamados finalmente todos nosotros a trabajar para que nuestra vida sea realmente luminosa, una vida resucitada y resucitadora, llena de la luz del amor, de la apertura, de la atención a los demás, del compromiso diario con los demás, porque solamente así habrá merecido la pena ante Dios, ante los demás, ante nosotros mismos, haber vivido. Por tanto, nuestra certeza no radica en tener respuestas para todos. A veces no tenemos respuesta y lo mejor será callar, ¿eh? No sabemos, no sabremos cómo, ni dónde, ni qué, pero de lo que sí estamos seguros es con quién que vamos a vivir para siempre, con Dios y con los hermanos. Tras cerrar los ojos aquí, tendremos a Jesús allí. Y eso es lo importante, que quien nos espera es el mismo que nos ha prometido no dejarnos solos, nunca, y que nos encontraremos con nuestros hermanos difuntos. Esforcémonos por llevar una vida sencilla, cristiana, para que el día que demos paso, el Señor nos reconozca, eres uno de los míos, y nos invita a vivir con Él para siempre, y nos diga, entra al banquete de tu Señor, ¿eh? O te estaba esperando, o nos diga aquello, la Virgen, el Señor, ¿no? De la Virgen, mi madre me ha hablado mucho de ti, ¿eh? Por eso invocamos a la Virgen, especialmente por nuestros difuntos, con esa oración que debemos recitar constantemente, la salve, ¿no? Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y llévanos a Jesús, llévanos al encuentro con Él. Esa Virgen con el hábito del Carmen o con tantos hábitos, ¿no? Que muchas veces aparece en los cuadros de ánimos, tirando, ¿no? Por los que han muerto. Y por eso invocamos a la Virgen, que es amparo, que es consuelo, que es aliento, que es esperanza, vida, dulzura y esperanza nuestra en este valle de lágrimas en el que estamos, ¿no? Pues os deseo también un día muy apacible, un día muy sereno, que sepamos recordar a nuestros difuntos con mucha fe, con mucha esperanza, que los encomendemos, que ofrezcamos por ellos la Eucaristía, es lo mejor que podemos hacer. Y ojo, no quiero que me interpretéis que con eso estoy diciendo al cura lo que quiere es el estipendio, ¿no? Y por eso estimula a ofrecer misas. Cada uno de nosotros, cada laico que asiste a la Eucaristía, puede ofrecer la misa por sus difuntos, ¿eh? Y ya está, ¿no? Hombre, si se la pide al sacerdote y la encarga por el difunto, pues el sacerdote orará, que es el mismo Cristo, ¿no? Es otro Cristo. Y celebrar la Eucaristía con esa intención, pues tiene un valor supremo, un valor grande. Es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por cierto, durante todo este mes de noviembre, se puede ganar la indulgencia a favor de nuestros hermanos difuntos, con las condiciones de siempre, comunión, confesión y comunión sacramental, orar por las intenciones del Santo Padre, recitar el credo de nuestra fe, ¿eh? Y podemos, pues eso, ofrecer la Eucaristía, hacer algún ayuno, hacer alguna penitencia, privarnos, ofrecimiento de obras, ofrecimiento de, pues algo que queramos en razón de la salvación de nuestros difuntos. Y tenemos todo el mes, ¿eh? Todo el mes de noviembre, ¿eh? Así que no perdamos esa ocasión, ¿eh? Indulgencia plenaria a favor de nuestros difuntos. Pues mucho ánimo, ¿eh? Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A los que estáis sufriendo de una manera especial por una muerte reciente, os doy un abrazo muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Mucho ánimo y adelante, siempre con esperanza. ¡Os quiero!